La boina negra y las alas al pecho Era el distintivo de estos grandes guerreros Puro fuspar, elementos de marina Eran los más bélicos, los paracaidistas Chutes de la muerte, así los conocían Los infernales que miedo no tenían Ni cualquier misión, en breve la realizaban El brazo ejecutor de la institución armada Diferentes calibres pa' las armas expertos Y un gran historial en eso de adiestramientos Operación Anfim